Amigos de Noticias Globovisión, de inmediato escuchamos palabras del Director General del Cuerpo de Investigaciones Científicas de Penales y Criminalísticas, quien se encuentra ofreciendo detalles acerca del esclarecimiento en el homicidio de un hombre de 84 años de edad. Alcalá, de 84 años de edad, este señor que vivía en el kilómetro 23 del Junquito, en el barrio Cruz Carrillo, él sale de su residencia a hacer una diligencia y cuando posteriormente regresa, se encuentra con que hay tres individuos dentro de su casa que lo someten y le causan la muerte luego de haberlo sofocado con una almohada. Durante el proceso de investigación de la División Contra Homicidios, logran ubicar a una de las personas que le había hecho trabajos a este ciudadano dentro de su residencia y se determina que es uno de los que organizó y planificó todo lo que tuvo que ver con la muerte y el posterior hurto de las evidencias y de los bienes muebles que se llevaron de su residencia de esta persona que fallece. Por este caso, tenemos tres personas detenidas, entre ellos el ciudadano Marvis Pérez, 23 años de edad, apodado Manga, quien es quien planifica toda esta acción, Kleiber Henry Meneses Uisi, de 23 años de edad, apodado El Viejo Key, y Corao Torres Franklin. Este trabajo que viene realizando la División Contra Homicidios nos ha permitido bajar esos índices de impunidad que venían dándose. Nosotros estamos trabajando, seguiremos trabajando a nivel nacional, el CICPC dando la batalla contra la impunidad. Bien, escuchamos entonces palabras del director general del CICPC, comisario Douglas Rico, quien ofrecía detalles acerca del esclarecimiento de este homicidio que se generó en el sector del Junquito. Una persona de 84 años de edad que fue asesinada. Tres personas se encuentran detenidas por este hecho.